Y siempre que venga al mercado José María Pino Suárez, ven para acá, Ángel. Pase, pase. Estamos viendo el movimiento que hay en el mercado y me da muchísimo gusto. Vea nada más. La magia de la marimba. Y acá, ya me salió este hermano acá. ¿Tu nombre? Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien. ¿A qué viniste, Alfredo, al mercado? No venido. Venido. ¿Pero qué andas haciendo en el mercado? A ver. Apoyo para viajar a Comalcalco. El camión cuesta 80 pesos y no tengo dinero. ¿El pasaje a Comalcalco vale 80 pesos? Sí. ¿A poco? No es mucho. Ponle 30, sino nadie te va a creer, Alfredo. ¿Cómo crees que 80? Bájale a 40. Dice que a Comalcalco 80. Corrí eso, ¿cómo 80? No. ¿Es mucho 80 pesos? Es mucho, güey, mucho. No, Alfredo, por eso no te dan. Ponle 30. ¿80? ¿80 no? ¿Cuánto entonces a Comalcalco cuánto? ¡Ay, Alfredo, ven para acá! ¡La marimba! Y ahora está, ahora sí como, como, como está, como dirían en mi tierra, ahora sí le voy a acariciar el guau a mi compadre. ¿Qué pasó, padre querido? Maestro de la música, ¿cómo estás? Estamos, que ya hay ganancia. Óyeme, ¿tu nombre completo? Filo Valencia. Papacito lindo, cuéntame, ¿por qué la concha, el caparazón de la tortuguita, qué significado tiene? Ah, lo usamos para el zapateado. Para el zapateado. ¿Es un instrumento musical? Sí, lo convertimos en un instrumento musical, porque no es un instrumento musical. O sea, ¿tú le diste vida? No, ellos. Ellos, ¿eso qué es? ¿Tu hijo, tu hermano? ¿Quién es? No, somos primos. A ver, vamos a ver, los primos. ¡La marimba! Hazte para allá, compadre, porque no me vayas a rimar el guau. Este. Siempre venimos. A ver si lo conoces. Mi hermano, ¿tu nombre completo? Adolfo Palma. Palmita. Toda una institución en la música. ¿Cada cuánto se ponen a tocar la marimba? Diario. Diario, todas las mañanas aquí, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Y el hombre? ¿Quién es tu hermano? Mi hermano. ¿Cómo no? Mi hermano querido. Hermano, Paquito. ¿Cómo estás, papi? Buen día. Bien, gracias a Dios aquí, como todos los días. ¿Y cuál es el nombre para la gente? Luis Alfonso Palma, para servirle. ¿Los Palma? Los Palma. Herederos de... La intendencia del maestro, el profesor Luis Alfonso Palma Pérez. Aquí estamos. Él es nuestro padre. Hermano, ya le echaste el coronavirus, tú que le estornudaste al otro en la nuca. Oye, hermano, cuéntame, me da mucho gusto. Siempre le dan alegría y color a los mercados. Pues bendito Dios que nos da la oportunidad de traer la alegría aquí al mercado, como nos has visto en el mercado de Tamultén. Sí, por allá estamos, antiguamente aquí estuvimos en el provisional y ahorita pues ya regresamos al Pinozares, aquí estamos como todos los días. ¿Cuántos años tocando en los mercados? Pues ya es aproximadamente en el mercado, tenemos como de 10 a 12 años. Qué bueno. Pero ya nos dimos la tarea de esto de rescatar las marimbas. Bueno, con mi hermano, yo entré con ellos y empecé con el 2000. Qué bueno. Hermano, aprovecha para darle las gracias a todos esos públicos que siempre les regalan una monedita, una foto o el cariño que ustedes se merecen. Claro que sí, pues gracias a todas las personas que nos visitan en los mercados. Esperemos y no olviden de visitar los mercados, ¿no? Gracias a ellos, pues aquí estamos trayéndoles un poco de alegría. Este, el instrumento como es la marimba, este, pues regalando un poquito el momento, ¿no? La algarabía, la alegría, el entusiasmo de que, pues para que las personas nos visiten. Muy bien, gracias Palma. Mi hermano, felicidades. Los voy a dejar trabajando. Regálenos su música que es un arte de Tabasco para el mundo. Y gracias por darle color a los mercados. Venga los hermanitos Palma. Gracias a TVT, gracias a TVT hermano. Tócale papi, tócale. Gracias a TVT.